Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra entrega de Nacho Drift, de los vídeos de GTA V. Hoy estoy con el Sebas, con el Morenaco, ¿vale? Que estamos haciendo un poquito el cabra aquí con lo del club de moteros. Hola. No sé por qué me he podido meter en este parking, nunca me había metido. Bueno, como sabéis, podemos tener una sede del club de moteros, ¿vale? Yo creo que el mejor sitio donde podemos ponernos es en la gasolinera que tenemos en medio de la gana. Porque si nos ponemos en medio de la ciudad, cuando estamos en una sala con muchos, muchos, muchos jugadores, pues tenemos la putada de que vengan a matarnos, ¿vale? Vamos a entrar dentro de la sede. Y vuestros compis también pueden entrar, porque como sabéis, tenemos parking para nuestras motos y para las motos de nuestros compañeros. Ahí ha entrado también el Sebas. Bueno, os enseño un poquito mis motos. Casi todas son un poco a lo de chopper, ¿vale? Me gusta este estilo. Me gusta tu estilo, chico. Y tenemos la Falleo Sport aquí, porque a veces nos pegamos unas risas cuando jugamos con la crew de los tocaos. Y la moto del Sebas está aparcada aquí. Si viniese más gente con vosotros, estarían aparcadas alrededor de este hueco de aquí. Como veis, tenemos como si fuese uno de los Santos Customs aquí para poder tunear las motos. Si nos subimos encima de una moto, nos dará la opción de tunear este vehículo, ¿vale? Modificar el vehículo. Si le damos a acelerar, nos saldrá de la sede. Y si le damos a la flecha derecha, pues nos meterá en el... Los Santos Customs este que tenemos aquí. Vale. Por otro lado, tenemos una mesita aquí para hacer unos pulsos. Tenemos aquí el tablón donde, por ejemplo, Sebas nos sale aquí de vicepresidente. Podéis seleccionar vosotros desde el menú Interacción a quien queráis. ¿Vale? Dándole a gestión a los miembros y podéis elegir qué queréis que sea vuestro compañero. Bueno, tenemos un bar completo con una chica que os sirve bebidas. Os podéis sentar y fumar una cachimba. Bueno, un poquito lo que podemos tener en casi todos los sitios de las actualizaciones, como teníamos en el yate, por ejemplo. En esta habitación de aquí es como una sala de reuniones. Tenemos nuestro nombre de la sede del club de moteros, ¿vale? Que lo hemos personalizado cuando nos hemos creado el club. En este tablón podemos hacer y acceder a los contratos para la sede, ¿vale? Es un tablón que podemos hacer trabajitos, digamos, ¿no? Y también nos sale un poquito unas estadísticas básicas de nuestro club. Muertes, bajas, un poquito de todo. ¿Qué, Sebas? ¿Estás ahí esperando a que te dé la charla o qué? Anda, levanta el culo. Vámonos para allá. Bueno, está bastante completo. Tenemos también aquí una gramola donde podemos usarla para cambiar la música que nos suena de fondo. Creo que en los vídeos grabados no suena música, pero nosotros la escucharemos en el juego. ¿Vale? ¿Quieres dejar de follarte la puta máquina? Ven aquí. Otra cosa de las que podemos hacer es jugar y echar una partida a los dardos. Una partida a dos como máximo. Igual que en el pulso, siempre máximo de dos personas. En la última habitación tenemos como nuestra salita, ¿no? Nuestro rinconcito. Nuestros posters, una camita donde podemos echar una cabezada. Bueno, lo típico, ¿no? Y en este ordenador, que nos podemos sentar y acceder a él, sería como un poco lo que podíamos hacer con el jefe. ¿Vale? Tenemos unos negocios. Podemos comprar, podemos hacer diferentes negocios. Tanto de falsificación de dinero, cultivos de hierba, bueno, un poquito todo. Y los tenemos organizados aquí y podemos comprar o podemos ver nuestros negocios en propiedad. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado un poquito lo que tenemos con esta actualización de los moteros, que ya pusieron hace un tiempo, pero aquí la tenemos con los tocaos y con el Sebas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega de Nacho Drift. Un poquito de vídeos de GTA y Gameplays. No os perdáis los directos. Suscribirse. Hasta luego.